Desde cierto punto de vista, son lógicas las reacciones de hoy. En la industria eléctrica, en quienes están preocupados por el near-shoring y las oportunidades de inversión, había mucha felicidad. Decían, bueno, mucha felicidad. Porque uno de los grandes problemas es que la Comisión Federal de Electricidad no tiene capacidad suficiente para generar la energía que se requiere. Ya en los procesos de relocalización, ya hay quienes dicen, oye, pero no tengo garantizada la electricidad. Entonces estaban muy contentos, porque dicen, otra vez vamos a volver a un esquema donde todo mundo que quiera puede hacer electricidad y la Comisión Federal de Electricidad tiene la obligación de hacer subastas y al que le dé mejores condiciones de calidad, precio y cuidado al medio ambiente, se le da. De ese lado entonces estaban muy felices. Pero del otro lado, parecía que los de Morena querían llorar. Eso de pedir, vamos a hacerle juicio político al ministro Pérez Dayán porque voy o no el procedimiento. No. Ya lo explicó, lo vimos aquí, lo explicó muy bien la Suprema Corte. Pero es que sí querían llorar. Y el presidente se le ocurrió otra que él dice, ¿por qué no volvemos a la industria eléctrica de 1960? A ver, en la época de López Mateos no existía la energía nuclear, no existían muchas de las formas de hacer energía, de la forma de hacer energía que hoy hay en el mundo. México crecía al 6%, México era una economía cerrada. Y México era un país de 35 millones de habitantes. Entonces, no nos sirve lo que nos servía en 1960. Es más, muy pocos mexicanos, tú sí, habían nacido en 1960. Sí, sí, sí. O sea, muy poquitos mexicanos. Entonces, lo que se requiere es pensar en cuál es la industria eléctrica que requerimos. Y la discusión es muy sencilla desde mi punto de vista. ¿Queremos que Comisión Federal de Electricidad sea muy grande, muy fuerte, muy poderosa y una insignia del Estado? ¿O queremos tener energía buena, barata y bonita? Para la gente, para el ciudadano, para el usuario. O sea, esa es la discusión que deberíamos tener, no si volver a los 60s o CFE y todo ese tipo de cosas. Pero esas fueron las reacciones de hoy, Ciro. Remátala, David. Que nadie festeje las remesas. Y que nadie diga tonterías de las remesas como que son narco remesas. Son mexicanos y mexicanas que se parten la madre por sus familias.